Mirando tus estrellas, los años más pasados Que la vida y que los sueños, que las horas se agotearon Tu recorre, tu corazón, tu corazón Tu corazón, tu corazón ¡No! 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 En primer lugar Deberto adicción Que permuta Passiones En el poder Y que sorreza Y que muestra Y de la venta Deberto Rosas de canada Espinas de canada En el poder Son. Tras el problema En el poder Si no. En el poder Con el poder En el poder Gracias por ver el video.